Hola, en esta ocasión voy a poner en práctica un consejo que vi en un video, es sobre un manicure casero, lo que necesita es un recipiente con agua caliente, no tibia ni que esté hirviendo, simplemente un calor suficiente donde puedas meter tus uñas, bicarbonato, es una cucharadita, sal, en el video explica que la sal es solo para relajar un poco, es relajante, pero yo sé que tanto la sal como el bicarbonato sirven para limpiar, para desinfectar y dice que un chorrito de jabón de líquido que incluso puede ser lavatrastes y bueno ya no lo incluye pero a mi se me ocurrió que usar un poco de vinagre, se me fue la cuchara, un chorrito y revolver en lo que se deshace la sal gruesa, se supone que este, me parece que dijo que el bicarbonato servía para retirar las células muertas o incluso ablandar la cutícula, entonces bueno este salió un poco de espuma porque agregué el vinagre y lo único que se debe de hacer es colocar las manos de 3 a 5 minutos que es lo que voy a hacer y para no aburrirlas voy a pausar el video, pero bueno ahí quedó es mi mezcla, salió espuma por el vinagre, el jabón y todo eso y bueno voy a proceder a dejarla 5 minutos, ya pasaron los 5 minutos, bueno ahí dice que se usara un bisturí pero yo la verdad no tengo bisturí así que lo voy a usar con este, con esas tijeritas, incluso mejor con este, que tiene la forma, para meter la cutícula, cutícula, perdón, bueno ella primero lo que hizo fue, tenía las uñas pintadas, se las despintó con acetona, después se cortó las uñas y antes de sumergirlas al agua se las limó, yo como ya les había contado mis uñas son, bueno creo que son muy delgadas, preferí omitir ese paso, además que ella decía que lo hacía porque sus uñas ya presentaban un color amarillento, por que ella constantemente se pinta las uñas, entonces que para que ese color saliera a la hora de hacerse el manicure iba a limarse las uñas, como yo no, ya sabrá yo no me las pinto constantemente y más que nada es por falta de tiempo, no porque de verdad no quiera arreglarme las uñas, pero bueno decidí omitir ese paso, ya después lo dejó igual 3 a 5 minutos, secó las manos que fue lo que hice y con un bisturí me parece que dijo ella, comenzó a hacer hacia bajo la cutícula, pero si ustedes tienen un palito de bambú, tienen algún kit de manicure, algún instrumento que les facilite, yo en mi caso tengo esta crema que es de Avon Ultra Touch, Vinyl Spare, es crema para cutícula, de hecho ya les hice, bueno ya grabé la, cuando usaba este, esta crema, aún no, no realizo la introducción y mis opiniones, pero ya, ya la usé la crema, y bueno lo único que estoy haciendo ahorita es bajar la cutícula, se supone que, que con esto que hicimos, bueno que hice, perdón, si tenía algunos padrastos, me parece que les llaman cueritos, alrededor de la uña, debieron salir, pero según yo no salieron, ahorita me voy a revisar más a detalle las uñas, antes de cortármela si me salió de aquí uno, incluso me, me dolió cuando tenía sumergidas las uñas, pero al parecer no tengo ninguno, perdón que les haga así, pero, quería ver si tenía, creo que aquí tengo uno, bueno, en conclusión, la verdad es que yo nunca me he hecho un manicure, no, no sé que, cómo se deben de ver las uñas, no sé si, si si me funcionó, si las noto más limpias, noto que si cambió un poco su color, se ven más claritas, les digo, ahorita voy a revisar más a detalle si, si me salieron, esos cueritos que salen alrededor de la uña, pero si me gustó, digo para, algo rápido en casa, cuando no tienes tiempo o dinero de ir, a que te hagan un manicure, esta técnica, me parece muy, muy buena, se las recomiendo, les repito, lo único que utilicé fue, el recipiente, agua caliente, no hirviendo, pero si caliente, a medida de que tú, uno lo, soporte el calor, usé sal, jabón líquido, vinagre, que se, yo se lo agregué, porque no venía en la receta, y bicarbonato, y bueno, esto es todo por este manicure casero, miren, aquí sí salió uno, no sé si se alcanza a ver, ahí sí, ahí, ahí, bueno, ahorita voy a seguir quitando, y esto fue todo por este manicure casero, espero que les haya gustado, si ustedes tienen alguna otra técnica para hacer manicure casero, alguna otra técnica para mejorar la, el aspecto de las uñas, les agradecería que me lo dejaran en comentarios, gracias por ver el video, bye!